La serie entre Real Madrid de España y el cuadro alemán del Bayern Múnich destacan en las series de semifinales de la Liga de Campeones de Europa, las cuales se complementan con el enfrentamiento entre Liverpool y Roma. El sorteo de este viernes deparó estos duelos los cuales se llevarán a cabo el 24 y 25 de abril en los partidos de ida, mientras que los cotejos de vuelta están pactados para el 1 y 2 de mayo a las 13.45 horas del centro de México. Merengues y bávaros se han visto las caras en 12 ocasiones. La última vez fue en los cuartos de final de esta misma competencia, en su edición de 2016-2017, en los que avanzaron los españoles por marcador global de 6 a 3. Real Madrid sufrió para llegar a estas instancias luego de vencer con marcador global de 4 a 3 a la Juventus de Turín. Bayern venció 2 a 1 al Sevilla. En la otra eliminatoria tiene dolorosos recuerdos para el conjunto italiano, que en 1984 perdió la final de esta competencia en casa ante los ingleses que se coronaron en penales. Notimex.